¿Qué tal amigos de YouTube? Bienvenidos a un nuevo video de Talento Informático. En este video te quiero enseñar cuál es el mejor software anti-spyware y cómo proteger tu computador de todo software malicioso. Adware, spyware, malware, cookies, en fin. Así que si quieres saber cuál es y cómo hacerlo, no te pierdas este video y míralo hasta el final. Seguramente en tu computador tienes instalado un antivirus, pero muchas veces no es suficiente contener solamente un antivirus, ya que estos programas, por cualquier razón, puede que no detecten software o programas maliciosos. Estos programas maliciosos se pueden llamar Adware, malware, en fin. Lo único que hacen es instalarse en tu computador para robar información, tener tus hábitos de uso en la red y de esa manera pues pueden hacer mucho daño. Pues bien, te tengo un complemento a tu antivirus. No reemplaza el antivirus, pero sí es un complemento que puede ayudar para proteger tu computador. Y es para mí el mejor software anti-spyware de todos. Y es este. Se llama así, Spyboot Search and Destroy. Es un software que es bastante antiguo. Están desde 1995, así que tienen muchísima experiencia en este campo del spyware, del malware, en fin. Y como se menciona aquí en la descripción, es una herramienta completamente gratuita, como las que yo siempre recomiendo. Y su cometido es encontrar malware en nuestro PC, como cookies y otros pequeños programas que se instalan en nuestro computador para robarnos información o espiarnos. Y eso obviamente puede causar malestar en nuestro equipo. Aquí está la página web, la página de descarga. Te voy a dejar en la descripción del vídeo, aquí abajo, el link para que lo puedas descargar e instalar más adelante. Está toda la información y como puedes ver, tiene una muy buena puntuación de 5 sobre 5. Así que de verdad es un muy, muy buen software. Sencillamente damos aquí en última versión y damos clic en el botón de descargar. Él te lo guarda en la ubicación donde tú le indiques. Ya yo lo tengo descargado en el escritorio, como lo podemos ver aquí. Así que vamos a ver ahora cómo es el proceso de instalación. Es muy fácil, también de configuración de este programa, que prácticamente hace todo por ti. No tienes que preocuparte por nada. Para iniciar la instalación, damos clic derecho sobre este ícono que nos descargó. Ahora damos clic aquí en ejecutar como administrador. Si él te pide permiso para instalar en tu computador este software, sencillamente le dices que sí para continuar con la instalación. Damos clic en ejecutar. Ahora nos pide el idioma en el que nosotros vamos a hacer la instalación. Hay varios idiomas para hacer la instalación. En este caso, pues, vamos a dejar el inglés. Damos clic en OK. Bien, nos presenta estas dos opciones. Lo que tenemos que hacer es dejar la primera opción marcada, que básicamente lo que nos está diciendo es que él hará todo por nosotros. Si nosotros marcamos la segunda opción, pues, quiere decir que nosotros vamos a controlar un poco más el sistema. Yo te recomiendo que dejes la primera opción marcada para que este software haga todo por ti sin que te preocupes de nada. Damos clic en Siguiente. Ahora nos muestra los términos de la licencia. Entonces, damos clic en Aceptar y Siguiente. Y nuevamente aceptamos las políticas. Damos clic en Siguiente. Aquí nos pide descargar un navegador. Este navegador que ellos recomiendan, yo te recomiendo que no lo hagas. Sencillamente das clic aquí en Declinar o No Aceptar y puedes seguir con la instalación. Pero si tú lo quieres utilizar, pues, no hay ningún inconveniente. En mi caso, le voy a decir aquí que no, Declinar. Ahora nos pregunta esta opción. Tiene una opción de pago que es el SpiteBoot más un antivirus o solamente el SpiteBoot. Vamos a dejar el SpiteBoot solamente, que es la versión completamente gratuita. Y damos clic en Siguiente. Ya aquí nos muestra un resumen de lo que él va a instalar en nuestro computador. Entonces, sencillamente damos clic en Instalar y esperamos a que él termine. Vamos a parar un momentico el video. Como parte de la instalación, él empieza automáticamente a hacer una actualización de toda la base de datos que en el momento tiene. Entonces, como vemos ahí, dice que nunca se ha hecho una actualización. Obviamente, es la primera vez que estamos instalando en este equipo. Entonces, vamos a dejarlo que él termine también esa actualización para que quede completo nuestro software y no tenga ningún inconveniente. Y como vemos, aquí nos dice que ya está actualizado a la última versión. Aquí tenemos más detalles en cuanto a la actualización que acaba de hacer. Sencillamente cerramos esta ventana y él va a terminar ahora sí de realizar toda la instalación de nuestro Anti-Spyware. Una vez ya él termina de hacer toda la instalación y las actualizaciones de su base de datos, entonces nos pide reiniciar el computador. Vamos a reiniciarlo. Por lo tanto, voy a parar el video y regreso cuando el equipo haya reiniciado. Bien, ya el equipo reinició. Como vemos, aquí ya nos deja el ícono del programa de Spyboot. Y algo que te quiero mostrar, muy importante, vamos aquí a la barra de herramientas. Y aquí vemos este ícono que él ahora tiene en la barra de herramientas. Es de este software, del Anti-Spyware. Dice que la protección en vivo del software pues está fuera de línea. También nos dice que la protección en vivo está apagada y la protección de internet desprotegida. Esto es muy sencillo. Vamos a abrir nuestro software, que está aquí, y vamos a ver cómo se configura. Entonces damos doble clic. Bien, lo primero que nos presenta son estas opciones. Entonces, el último escaneo, pues nunca lo ha tenido. Inmunización, lo que tenemos que hacer es ponerlo para que esté inmunizado. Y la última actualización de la base de datos de virus, pues eso lo acabamos de hacer hace un momento. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Lo primero que tenemos que hacer antes del escaneo es inmunizar o proteger nuestro equipo. Es como ponerle un escudo para que no entre ninguno de estos, de este software malicioso. Sencillamente damos clic aquí, donde dice inmunizar, y él va a hacer el resto del trabajo por él solito. Entonces, aquí nos dice que si necesitamos ayuda, pues le decimos que sí para que él haga el trabajo. Ahora nos pregunta qué clase de inmunización o de protección nosotros queremos. Vamos a escogerle aquí la máxima. Full inmunización. Lo dejamos. Y ahí ya va a empezar el proceso, así que dejamos que él termine. Bien, ya él terminó de realizar esta tarea. Entonces, como vemos aquí, dice que ha finalizado esa inmunización. Y ahora lo que tenemos que hacer aquí es aplicarlo. Damos clic en aplicar. Y ahora vamos a esperar nuevamente a que él termine de aplicar, digámoslo así, esa protección, ese escudo a nuestro sistema. Vamos a dejarlo que termine allí. Bueno, como vemos, ya él terminó de hacer completamente este paso. Ya aplicó esa protección. Como vemos aquí, ya el sistema está inmunizado. Si nosotros queremos volver a hacerlo, pues damos aquí nuevamente en reaplicar o volverlo a hacer. Entonces, cerramos esta ventana. Ahora sí, ya aquí nos aparece en verde. Eso quiere decir que este paso ya también lo hicimos. Nuestro sistema está más protegido ahora. Y vamos a hacer un escaneo. Entonces, damos aquí en System Scan. Y aquí ya él empezó a hacer ese escaneo de todo lo que puede encontrar en nuestro sistema. Así que vamos a dejar que termine aproximadamente, como dice aquí, unos ocho minutos. Y pues vamos a parar el video para esperar a que termine y veamos el resultado de este paso. Bien, aquí ya terminó de hacer el escaneo. Y aquí nos presenta esta ventana. Vamos a maximizarla. Como vemos, aquí está todo el resultado. Todos estos son detalles que él encontró. Aquí vemos la descripción de la amenaza, podríamos decirlo, la ubicación, el nivel. Esto es muy importante. Aquí vemos que está en verde, quiere decir que no es tan peligroso. No hay así mucho riesgo. Puede que esté en amarillo o puede que esté en rojo. Obviamente, si llega rojo es porque es muy, muy peligroso. El tipo de amenaza o en donde está ubicado, en este caso, en el registro. Y bueno, estas otras dos y esta información que se muestra aquí. Entonces, ¿qué tenemos que hacer ahora? Ah, bueno, aquí abajo también nos muestra lo que él escaneó. 365 resultados en total. Muy sencillos. Solamente le tenemos que decir Fix Selected, decir que arregle todo lo que ya le hemos seleccionado. Aquí lo podemos seleccionar. En este caso, pues lo vamos a hacer todo y le vamos a decir Fix Selected. Ahí él va a empezar a resolver todas estas amenazas que encontró, sea que las borre, las ponga en cuarentena o haga cualquier otra acción. Así que también vamos a dejar que termine de realizar esta operación. Bien, como vemos, ya terminó de realizar esta operación y como vemos aquí, dice Estatus Limpio. Es decir, ya eliminó o ya reparó estas amenazas. Entonces, de esa manera, nosotros también podemos mantener nuestro PC protegido. Aquí lo podemos cerrar o lo podemos minimizar si queremos. Como vemos, ya aquí están las tres opciones. en verde, eso quiere decir que nuestro sistema está completamente protegido. Bien, para terminar, quiero mostrarte lo último, la última opción de este software. Aquí vemos la pantalla principal que es la que hemos estado trabajando. Pero si queremos ver más detalles en cuanto a las opciones que tiene este software, entonces vamos aquí en la parte de abajo y le damos clic en Mostrar detalles. Damos clic allí y como vemos, aquí se nos muestran otras opciones. Por ejemplo, en esta parte tenemos la cuarentena o las amenazas que él ha puesto en cuarentena. Aquí podemos mirar qué es todo lo que él tiene en cuarentena en este momento. Lo podemos seleccionar y le podemos decir que lo elimine definitivamente. Le damos clic allí y le decimos que sí o le decimos que sí a todo si así lo deseamos y listo. Él lo va eliminando, lo va sacando de cuarentena y así lo podemos hacer. También tenemos la opción de actualizar. Si nosotros queremos hacerlo manualmente, él lo hace automáticamente, pero podemos escoger esta opción para hacer la actualización cada vez que nosotros deseemos. Y por último, podemos marcar esta opción de opción avanzada y se nos muestran muchas más opciones que tiene este programa y realmente es muy, muy bueno que podemos ya analizarlo para no hacer más largo este video. Bien amigos, espero que les haya gustado este video, pero lo más importante es que les sirva para mantener su computador protegido en cuanto a ataques de software malicioso. Si te ha gustado el video, dale clic en me gusta en el pulgar arriba, aquí abajo lo vas a encontrar. También suscríbete a este canal de Talento Informático si no lo has hecho y marca la campanita para que sepas cuándo subo nuevos videos. Nos vemos en el próximo video. Chao, chao.